Vamos ahora a Victoria, volvemos, está hablando el fiscal, lo estábamos esperando. Analia, escuchamos en este momento al fiscal Claudio Kishimoto, estamos en vivo fiscal. Perdón. Daniel, no, el tema es así, ustedes no podían tener contacto con él hasta tantos fueran indagados. Una vez que se los indagan, tienen una libertad y ustedes los van a poder ver, pero ese es el momento procesal, nada más que eso. Fiscal, disculpe, en este momento estamos en vivo para de 12 a 14. ¿Nos puede comentar cuáles son los resultados de esta declaración indagatoria? No, los resultados fue que ellos declararon y nosotros tenemos que chequear la información que nos dieron en esta defensa material que ellos tienen, nada más que eso. ¿Van a continuar detenidos? Por el momento sí. ¿Cuántos días más estarían detenidos? No, no, eso no lo puedo definir yo porque está a disposición del juzgado, pero el juez tiene 10 días hábiles, procesalmente tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal, ahí se verá. ¿Las declaraciones de quienes están imputados coinciden entre sí? Sí, son en el mismo sentido, digamos las tres personas hablaron en igual sentido, son padres y los dos hijos, así que es lógico. Teniendo en cuenta que hay familiares que están aquí presentes en este momento y que manifiestan que quienes están imputados habrían cometido focos de incendio pero para hacer un contrafuego, para evitar que el fuego llegue hasta sus colmenas y así salvar su producción. De esta forma, la condena sería mejor, ¿verdad? Primero hay que hablar si van a seguir procesados, van a ser declarados falta de mérito, van a ser sobreseguidos, eso en primer lugar. Después, una vez que se llegue a la instancia de ver si realmente están imputados y nosotros consideramos que va a haber una acusación formal, tiene que haber un juicio, así que mientras tanto estamos investigando, no es más ni menos que eso. Concién entre sí entonces los testimonios y van a estar aproximadamente como mínimo cinco días, nos decían aquí familiares. Es otro tiempo, pero yo te vuelvo a reiterar, son diez días hábiles los que tienen el código procesal y eso lo va a establecer el juez. Doctor, el cuarto imputado a la persona que habrían justamente encontrado ayer también queriendo encender otro foco, ¿él también estaría aquí llegando a prestar declaración? Ese es otro hecho, otro hecho distinto. Y se va a analizar como otro hecho distinto. ¿Las pruebas recabadas son suficientes? ¿En qué sentido? Las que encontraron porque también secuestraron celulares, los familiares están incomunicados. Son dos hechos distintos, como estamos hablando en el lecho del domingo. De los tres imputados del domingo. Tenemos que profundizar, porque ellos hacen un descargo y yo y el juez tenemos que profundizar en ese descargo que ahora están realizando, nada más. ¿Y la cuarta persona, perdón, por qué estaría entonces detenida? Es otro hecho totalmente distinto. ¿Pero por qué estaría detenido? Para entender la circunstancia. Cuando te digo que es otro hecho distinto es que es otro factor, otras circunstancias y en otro lugar. ¿Y para entender por qué estaría detenido esta cuarta persona que encontraron en el día de ayer, ayer lunes? No, no era un incendio. Simplemente eso. ¿Por eso estaría detenido? Y no es menor, no es menor el tema. Muchas gracias. Analia, Juan Pedro, hasta allí entonces la palabra del fiscal Claudio Kishimoto, quien En este momento acaba de salir, acaba de prestar declaración a los tres imputados que fueron detenidos el día domingo. Fíjense que él separaba lo que es el hecho del arresto que se cometió el día domingo con el que se cometió ayer el día lunes, que si bien hace hincapié que son dos hechos diferentes, no brinda muchos detalles sobre este segundo caso, sobre el imputado. Sí sabemos que aquí en estos móviles que están aquí de la policía, la policía de Entre Ríos, van a trasladar a los tres imputados y van a permanecer detenidos por tiempo indeterminado hasta que la justicia determine cuándo. Lo que se refería al fiscal es que el detenido ayer no había encendido fuego o no había tenido las mismas intenciones que dijeron estos tres productores que hacían un contrafuego para salvar las colmenas. El de ayer no tuvo muchas explicaciones para dar. Según lo que dicen hasta ahora, todo esto es extraoficial. Habló Prefectura, el prefecto que estuvo también participando de la detención, no es de la justicia. Repetime en el día, por favor. No, está bien, está bien, Karo, no hay problema. Sí, es cierto. Gracias, Karo. Buen trabajo desde Victoria, provincia de Entre Ríos. Lo reclamado, ¿no? Que la justicia se mueva, que se muevan también desde el Poder Ejecutivo con la presencia de fuerzas allí que controlen, bueno, quienes llevaron a cabo las detenciones por un motivo u otro son del grupo Albatros, que dependen de la Prefectura Naval Argentina.